muy buenas a todos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de ametis gamer 23 aquí simplemente pues voy a empezar a una nueva serie es la presentación del canal y la presentación de una nueva serie que va a tratar sobre minecraft y nada simplemente comentaros que voy a jugar minecraft pero no de la manera que estáis acostumbrados todos a jugar de simplemente pues matar bichos y normal sino que le ha añadido la versión de los mods que simplemente esta versión lo que me hace pues es conseguir todos los minerales como oro diamantes de una manera más rápida más efectiva porque simplemente estado esquivando todas las minas durante horas y horas y a veces es complicado pues que te salgan todas estas minas de diamantes vale como veis aquí en esta cueva ya directamente entro en una mena de diamante que he encontrado aquí saco la foto de la miniatura y este es el objetivo simplemente que me ayude a encontrar dónde están todas estas menas de diamantes aquí intento corregir que tenga el pico de piedra en un puesto y picar los diamantes a la hora de picar los diamantes no salen los diamantes porque lo que necesito es el pico de hierro que es el siguiente que voy a fabricar a partir de ahora vale así que simplemente picamos el resto de la mena y vemos dónde salir intentar buscar otros materiales vale vamos a comprobar por aquí el inventario que esté todo bien puesto de los materiales lo que hemos conseguido vale aquí nos movemos un poco más y nada dentro de poco pues activaré lo que es el mod de los rayos x que es el que con el que vamos a jugar y pam aquí está el mod de los rayos x veis me ve la lava me ve el agua me ve el cobre el hierro el diamante el oro o sea todos los diamantes y todos los materiales que queráis elegir pues este filtro lo puede conseguir vale estando en la altura que estéis simplemente pues observamos que podemos ver cualquier material posible entonces simplemente se trata de ir picando con el pico la roca que está a través de la cueva de las minas y hasta llegar al material que conseguimos aquí por ejemplo llegó al mineral de oro y tampoco lo puedo conseguir porque también el que me hacía falta era él el mineral de el mineral de el pico de hierro vale entonces simplemente a partir de ahora lo que me dedicaré a hacer es picos de hierro picar a tope sobre ayudar a aplicar mucho más rápido y de esta manera conseguir los minerales oro y diamantes que es lo que quiero conseguir todos los objetos vale y enseñar cómo se pueden hacer objetos pues casco pechera pantalones y botas vale aparte de la espada también de oro y la espada también de diamantes vale entonces pues simplemente la verdad que el minecraft es un juego que hace muchos años no es un juego que juega últimamente pero que simplemente si quiero traerlo al canal pues era de esta manera vale conseguir los materiales conseguirlo todo y así de esta manera pues nada y de enseñándoos como de qué se trata estas estas modificaciones del juego vale si queréis os lo dejaré en comentarios también el link para que os lo podáis descargar y cualquier cosa me comentáis y cualquier cosa pues si tenéis algún consejo o alguna sugerencia pues lo podéis dejar en comentarios y si os gusta esta serie serán vídeos dinámicos de 3-4 minutos y cualquier cosa pues le hagáis like y suscribís para estar alertados de cualquier contenido más que subamos vale esto es todo así que un saludo nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau